Muy buenos días, hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Un fuerte y caluroso abrazo, esperando a que se encuentren bien en casita. No teman, la paz esté con ustedes. Para la gente que tiene miedo, es difícil mantenerse firme en aquello en que creen y hablar abiertamente de sus convicciones. Para los que han sufrido mucho o han visto mucho mal y aflicción, es difícil aceptar que las cosas pueden cambiar a mejor y que incluso nuestra miseria y nuestras heridas puedan ayudar a aliviar la carga de otros. Todo esto se vuelve posible y creíble cuando encontramos al Señor resucitado, cuando nos hacemos sus testigos, cuando demostramos nuestro ser cristiano, aún con nuestras limitaciones, pero también con nuestras actitudes, demostrando que lo hemos encontrado vivo. Él muestra las cicatrices de sus heridas y, sin embargo, es el Señor glorioso. Sus heridas nos sanan. Y aquí en la Eucaristía, Él nos dice que vayamos a divulgar su mensaje de alegría. La intención de esta misa es por cada uno de nosotros y, en especial, por el primer aniversario de María Blanca Moreno, de parte de su familia, por el aniversario de Juan de Jesús Tejada y Antonia Tejada, de parte de su hija Ilaysa y de la familia Danula, José Arnaldo Contreras Gómez, de parte de su familia y amigos, Felipe Amado Ollague, de su hija Amelia, y Aqueline Hidalgo, de parte de su familia. En la oración de los fieles tendremos más intenciones. Hoy celebramos el segundo domingo de Pascua. La semana pasada, María Magdalena había tocado a Jesús. Hoy es Tomás el que tiene que tocar. Esta experiencia de tocar a Jesús forma parte esencial del misterio de la Pascua cristiana. Las palabras claves serán paz, presencia gloriosa, Pascua hecha pentecostés y misión, pero sobre todo, Pascua como signo de perdón. Toquemos, pues, al Cristo que es la Pascua y toquemos sus llagas, que son su realidad histórica, nuestra realidad de errores y aprendizajes. El canto de entrada es el número 75, Jesús resucitó, aleluya. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante, el Padre Luis de la Cuadra. Cantemos con alegría al Señor nuestro Dios, que hizo el cielo, el mar, las estrellas también. Cantemos con alegría, alegría de vivir. Jesús resucitó, aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor. Cantemos con alegría al Señor, aleluya al Señor. Cantemos con alegría al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor. Realmente, si quisiera, ya ven que muchas veces yo les he dicho que mandan cositas por el teléfono, ¿verdad? Y de entre tantas cositas que mandan por teléfono, mandaron una imagen de un diablo, ¿verdad? Que está muy contento. Y al lado del diablo que está muy contento está Dios Padre, que también está muy contento. Lo interesante es que el diablo le dice a Dios Padre, estoy muy contento porque se han cerrado los templos. Y Dios Padre, con mucha paz y con mucha tranquilidad y con gozo, dice, pues no importa porque se han abierto las iglesias domésticas, que son muchas, ¿verdad? Entonces, desde nuestro templo que creemos tanto, que es la parroquia, ¿verdad?, de Santa Lucía, damos la bienvenida a cada uno de ustedes en sus templos hogareños, que es la iglesia doméstica. Como siempre, queridos hermanos y hermanas, nos saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Ya se ha leído en la munición de entrada, lo que estamos celebrando el día de hoy, que es precisamente el segundo domingo de Pascua. Bueno, juntamente con esto tenemos que tener la claridad, como lo decíamos la semana pasada, que precisamente se están cumpliendo ocho días de la resurrección del Señor. ¿Qué es lo que significa? Que durante ocho días estábamos celebrando grandemente, ¿verdad?, esa Pascua. Como resultado viene la misericordia de Dios, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que ponerle mucha fuerza y mucha intención a esos ocho días de regocijo de la Pascua, que inclusive se irán prolongando a lo largo de 50 días. Con esto, queridos hermanos y hermanas, comenzamos en un momento de silencio para poder ofrecer sus propias intenciones desde casa, ¿verdad? Ahora con estos medios llegamos a muchos lugares del mundo, llegamos a México, llegamos a Venezuela, llegamos a Argentina, llegamos a Ecuador, Perú, y la verdad ya mejor no digo porque si no van a decir, padre, no menciono mi país. Bueno, todos los países que están viéndonos, vamos a poner nuestras intenciones en el altar del Señor. Y así, queridos hermanos y hermanas, habiendo puesto nuestras intenciones que de manera muy especial en este domingo ofrecemos por las personas que han fallecido por esta epidemia, por las personas que están enfermas. Es importante que nosotros podamos ahora, como comunidad de fe, reconocer nuestras faltas, y por lo tanto juntos podamos decir, Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre, todo poderoso y eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad, gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios, gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios, gloria al Señor en lo alto del cielo, gloria al Señor que por mí se encarnó, paz en la tierra a todos los hombres que gozan de la bondad de mi Dios, gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios, gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Tú el que quita todo el pecado, eres cordero del Dios celestial, tú solo eres Señor, eres santo, tú solo eres Cristo Jesús. Gloria, 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 gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, 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 gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios, con el Espíritu Santo eres Dios, y con el Padre por la eternidad. Gloria, 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 gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios, gloria, 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 gloria al Señor, gloria, 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 gloria a mi Dios. Oremos, Dios de eterna misericordia, que reactivas la fe de tu pueblo, con la celebración anual de las fiestas pascuales, Aumenta en nosotros tu gracia, para que comprendamos a fondo la inefable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha dado en vida nueva, y de la sangre que nos ha redimido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Nos podemos sentar, por favor, para escuchar las lecturas? Del libro de los hechos de los apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles. En la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades, los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos. De gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. De gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen. Hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. De gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. De gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alegrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco, por adversidades de toda clase, a fin de que su fe sometida a la prueba sea hallada digna de alabanza, gloria y honor. El día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús, no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él, ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Porque has visto, dice el Señor, felices los que creen sin haber visto. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, y con tu espíritu, esta es una lectura del Santo Evangelio, según San Juan, gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Esto les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el Jimelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo sus manos, la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen, sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, aleluya, 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 aleluya. Nos podemos sentar. El día de hoy tenemos un collar de perlas, como que de los más elegantes y los más preciosos. Porque todas las cuentas que tiene, o todas las perlas que tienen, son verdaderamente brillantes y sus visos destellan. Y ustedes van a decir, pues esto por qué lo está diciendo Padre, si no estamos en una joyería. Pero pues yo les digo que sí, estamos en una joyería porque las lecturas del Evangelio, la lectura del Evangelio, las lecturas que hemos tenido, son radiantes. Y nos ayudan a entender lo que está pasando en este momento en nuestra vida, ¿verdad? Y tienen una gran riqueza. Podemos tomar cualquiera de las lecturas y sacarle demasiado brillo, si nosotros lo deseamos. Y lo más importante es que en medio de esta experiencia nosotros podamos profundizar nuestra fe. De hecho, yo recuerdo que en alguna ocasión, si ustedes recuerdan, los que hemos venido aquí a la misa de Santa Lucía, los que nos han visto apenas por primera vez, nos van conociendo. Yo les había platicado precisamente que muchas veces el maestro de Corpus Juaneo, cuando yo era estudiante, nos decía que precisamente Juan hacía como que un collar de perlas e iba uniendo perla por perla para hacer algo maravilloso. Pues el día de hoy tenemos ese gran regalo. Y en medio de esto, ¿cuál es el gran regalo que tenemos con este gran collar de perlas? Pues es precisamente mantener esa fe que se nos dice en la segunda lectura. Es mantener esa esperanza en tiempos de tribulación, en medio de lo que nos ocurre en la vida diaria. Es que efectivamente nosotros podamos vivir como en esas primeras comunidades, ¿verdad?, en las que todo se compartía y que cada quien recibía según sus necesidades. Y efectivamente, como en el Evangelio se nos dice, precisamente, ¿cómo es que Tomás necesita meter el dedo en el costado de Jesús para poder decir, Señor mío y Dios mío? Creo que les digo un poco más claro lo que quiero clarificar en este momento. Porque ahorita mucha gente quisiera estar sentada aquí, ¿verdad? Ahorita solamente tenemos a Iris que canta, gracias, porque nos ameniza la Eucaristía. Tenemos a Yolanda y su marido, ¿verdad?, nos están acompañando con las lecturas, junto con Osman. Y bueno, nos acompaña Armando, que trae a Iris con tanta generosidad, ¿verdad? Y Omar, que es el que está haciendo el video. ¿Cuántas personas quisieran estar aquí ahorita? Muchísimas. Inclusive, estoy seguro que el templo estaría más lleno que en otras ocasiones. Sin embargo, estamos en casa, acercándonos a la Eucaristía. Y ahorita estoy precisamente haciendo un poquito la semejanza, porque yo creo que ustedes están siendo los que están en casa más que Tomás. Ustedes están siendo más que Tomás ahí en casa. Porque ustedes están diciendo, Señor mío y Dios mío, porque están creyendo, y eso que no están aquí. Y están recibiendo su comunión espiritual, que desearían recibir la física, y aunque no pueden, queridos hermanos y hermanas, la están recibiendo, porque Dios es más grande que lo que está pasando en el mundo. El hecho de la resurrección, necesitamos hacerlo vivo. Efectivamente, la misa del día de hoy se está celebrando por nuestros hermanos difuntos, por nuestros hermanos enfermos, por nuestros hermanos contagiados y por sus familiares. Y uno podrá decir, ¿y esas personas cómo viven la resurrección? Y la respuesta que yo les puedo dar es un misterio. Y junto con la palabra misterio, necesitamos, ¿verdad?, queridos hermanos y hermanas, reforzar la palabra fe y esperanza. Y ahí es en donde nosotros podemos descansar. Solo la fe y la esperanza es la única que nos alienta a seguir adelante. Y es en donde nosotros podemos confirmar los ocho días de la resurrección de Cristo, que se manifiesta efectivamente por el Domingo de la Misericordia. Porque en la Misericordia comprobamos la tercer, la tercer parte de los tres, de los tres momentos, no es que ya se me olvidó la palabra, yo estoy tratando de hacer tiempo para que me venga a la cabeza. De los tres que son, ¡ay Dios mío!, fe, esperanza y caridad son los tres, ¿qué? Virtudes teologales. Así es. Fe, esperanza y caridad. Entonces, nosotros por las lecturas estamos viendo la fe y la esperanza que necesitamos mantener. Y la caridad la estamos viendo precisamente por la misericordia de Dios en la persona de Jesús resucitado, pero por medio de nuestra vida diaria. Por eso, queridos hermanos y hermanas, creo que aunque nosotros estamos celebrando el día de hoy, la divina misericordia tiene que estar en el marco y en el centro de lo que es la resurrección de Cristo. No le estamos quitando la importancia a la misericordia, sino más bien estamos enmarcándola precisamente en la resurrección de Cristo. Si nosotros perdemos de vista la resurrección de Cristo, nos gana la misericordia. Pero recuerden que nosotros durante todo un año, ¿verdad?, durante todo un año, trabajamos precisamente por la resurrección, que es la que venció la muerte. La consecuencia es la misericordia. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, yo sé que es un poco fácil para mí, y lo digo entre comillas, predicar, porque ustedes han de decir, sí, padre, pero es que a usted no se le murió un pariente. O sí, padre, porque a usted no tiene un pariente enfermo. No tengo la respuesta, pero la respuesta es que si confiamos en Dios, si tenemos fe en Dios, si tenemos la esperanza en ese Dios que ha resucitado y ha vencido la muerte y lo proyectamos en la misericordia, seguimos adelante. Palabras se pueden decir, discursos se pueden dar, y cada quien tiene sus propios sentimientos. Sin embargo, por eso la Eucaristía, ¿verdad?, y gracias a la tecnología, podemos llegar hasta sus casas para que sientan un poquito de paz, para que podamos proyectar precisamente el mensaje que Jesucristo quería que fuera difundido por toda la tierra. Vayan y evangelicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de alguna manera, queridos hermanos y hermanas, algo que nos dice precisamente la lectura el día de hoy, bien importante, que la paz esté con cada uno de ustedes y que podamos sentirla. Difícil, para qué negarlo, pero si nosotros nos ponemos en la presencia del Cristo resucitado, esto ocurrirá. Y por favor, queridos hermanos y hermanas, sientan ese Espíritu Santo en sus casas. Recordemos, y creo que lo mencioné en alguna misa anterior, dentro de estos días que hemos estado celebrando, que ustedes, como bautizados, ejercen su sacerdocio. su sacerdocio, ¿verdad?, bautismal. Pueden santificar. Santifiquen a sus hijos, santifiquen a sus parejas, hijos, también santifiquen a sus padres, porque esa es la tarea, el don y la tarea de una iglesia hoy en día. aprovechemos ese bautismo, ¿verdad?, que se nos regaló y pongámoslo en práctica, para que esa misericordia se proyecte, para que esa resurrección se viva y para que nosotros podamos continuar. ¿Hasta cuándo? Solo Dios sabe. Mientras tanto, hagamos lo que nos corresponda. Por favor, sigamos manteniendo nuestra distancia requerida, sigamos quedándonos en casa los que podemos. Quien tiene que trabajar efectivamente son los valientes de la tierra, ya eso lo sabemos perfectamente bien, las personas que trabajan en los hospitales, en cualquiera de los servicios, las personas que trabajan en las tiendas para repartir comida o lo que sea, también, las personas que están en servicios públicos, que el Señor siga actuando en ellos para poder ver al Jesucristo resucitado y que nosotros podamos continuar en nuestra vida de fe, en nuestra vida de esperanza, y en nuestra vida de caridad como la misericordia que se nos invita a celebrar. Que Dios les bendiga y seguimos adelante día a día. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Muere en el principio y el siglo 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 y el siglo. Como cada domingo, queridos hermanos y hermanas, necesitamos ustedes, por favor, en casita, cántenlo con todo su corazón para que en realidad podamos fortalecer la iglesia doméstica. Por lo tanto, les pregunto a ustedes, queridos hermanos y hermanas, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Creo, Señor, yo creo. ¿Creen ustedes en Dios Hijo que el día de hoy está cumpliendo con su octava de la resurrección que nos regala misericordia para poder compartirla con las demás? ¿Creen ustedes en el Dios Espíritu Santo que el mismo Jesucristo el día de hoy ha dicho que está entre cada uno de nosotros? ¿Creen ustedes en la iglesia que es una santa, católica y apostólica que nos regala el bautismo para el perdón de los pecados y que la estamos viviendo domésticamente en nuestros hogares? Creo, Señor, yo creo. Y finalmente les pregunto a ustedes, ¿creen en María Santísima que es nuestra madre, que es la madre que está representada en nuestro templo por las diferentes advocaciones? Creo, Señor, yo creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos, por favor, con tus manos y nuestras peticiones. Pedimos hoy al Señor fe en Él para que nuestras comunidades cristianas den testimonio de su presencia en medio del pueblo. Nuestra respuesta es, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la comunidad de la iglesia, para que nuestros líderes nos inspiren por su fe viva y para que llevemos tu alegría y su paz a un mundo en necesidad extrema de amor y de esperanza. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las comunidades de nuestras familias, para que los padres inspiren a sus hijos con una fe viva y contagiosa y para que los jóvenes sean honestos, buscadores de la verdad, la justicia y la esperanza cristiana. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la comunidad de nuestros países, para que donde estemos divididos haya reconciliación y que tanto los líderes como el pueblo crean un futuro basado en la justicia, en la igualdad y en la paz. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. por todos los que dudan y buscan, sean en la iglesia o fuera de ella, para que por medio de nosotros puedan encontrar a Jesucristo glorioso y resucitado. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la comunidad de nuestra parroquia, para que nos preocupemos de los pobres y de los enfermos, para que fortalezcamos su fe al reconocer la bondad de Jesús en nosotros. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que nuestra fe nos inspire a vivir y practicar lo que creemos, y para que tengamos suficiente fe los unos con los otros, para construir juntos como hermanos una auténtica comunidad cristiana, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que celebran la vida, Pablo Solano, Marta Henao, Caterine Chabla, Brian Flores Guzmán, y por la familia Jumbo, Armijos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. En este momento, vamos a pedir por nuestros difuntos. Pidamos por María Blanca Moreno, Juan de Jesús y Antonia Tejada, Mario Piteri Alessandri, Segundo Saula, Adelfo Escalona Escalona, y también por nuestros feligreses que han fallecido a causa del coronavirus. José Arnaldo Contreras Gómez, Enrique Herrera, Miguelina Rodríguez, Daniel Molina, Jorge Tapia. Guardemos un momento de silencio para recordarlos a ellos. Gracias. Que descansen en paz estos hermanos nuestros y que brillen para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz estos hermanos nuestros y que brillen para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz estos hermanos nuestros y que brillen para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Te pedimos también por nuestros enfermos y su pronta recuperación Susana Caizaguano, Aníbal Atahualpa, Nancy y Silva Atencio y Felicitas Atahualpa También por nuestros feligreses y familias contagiadas por este virus Y vamos a mencionarlos a los siguientes Lorenzo Solano, Miguel Atahualpa, Edith López, Estela Tapia, Oscar Williams López Charcape Luis Gómez, Carlos Almeida, Familia Rodríguez Campaña Marta Puya, Luis Zacta, Familia Héctor Méndez, Arencio León y Familia Homero Nasput, Familia Herrera, Familia Vera Palaguachi, Eduardo Cuchi, Luz María Uscha Freddy Rendón, Olga Rendón, Luz Meri, Silbo Herrera, Raúl Rodríguez, Flavia Pavón, Raúl Solano, Juan y César Solano Giovanni Peña, Jenny Rodríguez, Familia Reyes Córdoba Roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración Y un momento de silencio para que cada uno de nosotros, desde nuestros lugares de origen y también en nuestras casas, podamos hacer esta petición Gracias. age Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor Jesús glorioso y resucitado, quédate con nosotros, danos tu espíritu, fortalece nuestra fe. Para que la gente vea que somos una comunidad de hermanos y hermanas, porque tú vives en medio de nosotros, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos, por favor, con nuestra Eucaristía. Nuestro canto del rectorio es el número 312, Quédate junto a nosotros. Número 312. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo. Pues sin ti a nuestro lado nada injusto, nada es bueno. Caminamos, solo por nuestro camino. Cuando vemos al haber un peregrino, nuestros ojos, ciegos de tanto penar, se nos llenan de vida, se nos llenan de paz. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo. Que sin ti a nuestro lado nada injusto, nada es bueno. Buen amigo, quédate a nuestro lado, pues el día ya sin luces se ha quedado. Con nosotros, quédate para cenar. Con nosotros, quédate para cenar y comparte mi mesa y comparte mi pan. Quédate junto a nosotros, quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo. Quédate junto a nosotros, quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo. para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda Santa Iglesia Recibe Señor las ofrendas que te presentamos Tú que nos llamaste a la fe y nos has hecho renacer por el bautismo guíanos a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con cada uno de ustedes y con su espíritu levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y es necesario es nuestro deber y salvación darte Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra en tu gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes bendito, bendito, bendito sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios del mismo modo ha acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía yo creo Jesús miro que estás en el altar oculto en la hostia te vengo a adorar oculto en la hostia te vengo a adorar este es el sacramento de nuestra fe cada vez que comemos este pan cada vez que bebemos este cáliz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas en gloria así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco a nuestro Obispo Joseph y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que hemos mencionado ya en la lectura que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia a todos vosotros así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el que viene a ti Dios Padre muy importante en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos y los siglos Amén 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 vamos a hacer la reminiscencia, ¿verdad?, del tomarnos de las manos. Tomemos el corazón del que está a nuestro lado, ¿verdad?, del que quisiéramos compartir con Él ahorita en la Eucaristía, de aquella persona que está lejos de nosotros. Por ejemplo, yo a mi madre que la tengo tan lejos, mis hermanos, mis amigos, mis parientes, las gentes en las que he tenido yo misiones en México, en Costa Rica, en Colombia. Esas personas que tal vez en este momento quisiera yo tomarlas de la mano, las tomo con el corazón. Así mismo ustedes también para poder decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y libramos del mal. Libranos de todos los males, Señor, y concedan la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gran venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sin afecto. Iglesia, conforme tu palabra, conceden la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz, Señor, se me dé con lo de nosotros. Y con su Espíritu. Como hermanos en Cristo, nos damos un saludo de paz. Un saludo de paz con ustedes allá, que nos acompañan en casa. Y un abrazo también. Música Coleno de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedra de nosotros, ten piedra de nosotros. Ordero de Dios que quitas del pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios que quitas del pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Danos, 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 danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, aquí tenemos al Cristo vivo, que ténganlo por seguridad, ténganlo por seguridad. Lo están recibiendo de una manera que solamente la gracia de Dios lo permite. Yo sé que no lo puedes tener en tus manos, ni tampoco lo puedes tener en tu cuerpo, pero Él en este momento está entrando. Qué dichosos porque hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Amén. 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 Que llevabas conversando, me dijiste, buen amigo, Y me detuve asombrado a la vera del camino, no sabe lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a la aldea de Maús, por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar, ahora sí en la fracción del pan. Van tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza, dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba, me dijeron que algunos otros hoy también allá buscaron, no se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a la aldea de Maús, por la calzada de Maús. Un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar, ahora sí en la fracción del pan. Que tardíos corazones de ignorancia a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de la aldea de Maús, en la tarde de Maús, en la tarde de aquel día, yo sentí que con Jesús, nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por la calzada de Maús, por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar, ahora sí en la fracción del pan. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso, que la gracia recibida en este sacramento nos impulse siempre a servirte mejor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los avisos, por favor, si son tan amables. Por favor, pongan atención a los anuncios de esta semana. Queremos agradecer a todos los que coordinan y a los que son miembros de cada ministerio de nuestra parroquia y que hacen nuestro voluntariado una vocación. Porque ellos y ellas son quienes nos muestran al Jesús glorioso y a su misericordia en medio de esta pandemia. Dios les bendiga. El día miércoles 22 de abril a las 7 y 30 p.m. tendremos la última sección del quinto encuentro. Combate, vigilancia y discernimiento. Vamos a cerrar con broche de oro, así que no te lo puedes perder. Estas charlas son basadas en la exhortación apostólica. Alégrense y renocíjense del Papa Francisco del 2018. También agradecemos a todas las personas que participaron y a las que se hicieron presentes en las secciones. Padres de familia de los chicos y chicas de catequesis, no olviden la reunión de catequesis será el próximo domingo 26 de abril a las 7 y 30 de la noche. Vamos a tener una tarde diferente. Quédense en casa. Ya casi derrotamos al virus. Que tengan una excelente semana. Me parece que esas últimas palabras ya casi derrotamos al virus. Necesitan ser algo que tenemos que albergar en el corazón, ¿verdad? Tenemos que estar en la lucha continua. Estar preparados, ¿verdad? Bueno, sean bienvenidos las personas que por primera vez nos acompañan en la página, que pasen al centro, ¿verdad?, del altar. También si tenemos algún bebé nuevo. Ahora no podemos presentar a los bebés como siempre nos gustaba hacerlo, ¿verdad? Que inclusive lo poníamos sentado, bueno, sentado, no, acostado en el altar, ¿verdad? Porque es una gran ofrenda, un nuevo hijo de Dios. Entonces sean bienvenidos los nuevos chiquillos, bebés, bebecitos o bebecitas. Algunas personas que estén cumpliendo años de casados, ¿verdad? Los que están cumpliendo años de casados. Y por supuesto nuestros cumpleañeros, ¿verdad? Entonces, también que pasen los cumpleañeros y juntos vamos a cantar las mañanitas. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. ¡Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio! ¡Levántate mañana! ¡Mira que ya amaneció! Un aplauso para los cumpleañeros. Y bueno, también lloro que las veces pasadas no lo hemos hecho, pero se supone que en este momento también invitábamos a los ministros de Eucaristía para ir a visitar a nuestros enfermos. Si algún enfermo nos acompaña, ¿verdad? Gracias a los ministros de la Eucaristía que siempre nos ayudan con este servicio, pero también llegar a los que están visitando por vía telefónica a nuestros enfermitos, ¿verdad? Entonces, también a nuestros enfermitos, un saludo desde acá. Eso es todo. Entonces, vamos a terminar con la bendición final. Inclinamos nuestra cabeza, por favor, que tenemos bendición especial, seguimos en tiempo pascual, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Sí, con su espíritu. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito, les ha redimido y hecho hijos suyos, les llene de gracia con sus bendiciones y respondemos. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien recibiste el don de la libertad perpetua, les conceda también tener parte en la herencia eterna. Amén. Que por sus buenas obras merezcan unirse al cielo y aquel que para quien, profesando la fe, han resucitado del bautismo, respondemos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, decían sobre cada uno de ustedes hoy y siempre. Amén. Nuestra Eucaristía ha culminado. Vayamos a cumplir y a poder celebrar lo que aquí hemos compartido. De muchas gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a decirle a mamá María, ¿verdad? Que nos acompaña diciendo que Dios te salve. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora sí, ¿verdad? Nuestro canto de salida es el 254 Amor es vida. Número 254. Amor es vida, vive esa alegría, que nunca unidad. Y nunca unidad. Amor es vida, vive esa alegría, sus milusión. Alegre cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre Jesús, cantando por Este es el día que hizo el Señor Alegre Jesús, cantando por Este es el día que hizo el Señor